Con el campeonato de pilotos empatado entre Thierry Nubil y Sebastián Oshier, el WRC se trasladó a Alemania, una de las cuatro últimas competencias que completarán la muy atractiva temporada 2017. Esta prueba se realiza sobre asfalto y caminos militares que atraviesan viñedos de la zona oeste del país. La actividad comenzó bien para Nubil, consiguiendo el mejor tiempo del Shakedown, pero fue Ian Kopecky quien sorprendió en el primer especial de Sarbrücken. A bordo de su Skoda Fabia RS de la clase WRC2, superó al resto de los competidores. En cambio, Chris Mick sigue sumergido en interminables problemas, esta vez rompiendo la dirección de su Citroën C3 al golpear contra una defensa. El día viernes fue el más disputado de todo el rally. Tal es así que el liderato cambió de mano cuatro veces. La mañana fue más seca de lo esperado y complicó la elección de los neumáticos, pero luego llegó la tormenta que convirtió los caminos rurales en un lodazán. En consecuencia, los pilotos debieron luchar en condiciones traicioneras. Esta fue el caso de Thierry Nubil, del ganador de Finlandia es Apeka Lappi, Craig Brin y Danny Saur. El estonio Ottanak ganó tres de los siete especiales para quedar en la punta con seis segundos de ventaja sobre Andreas Mikkelsen, 26 sobre Nubil y 31 sobre Sebastiano Schiet. El sábado comenzó con una noticia muy importante para el campeonato. Thierry Nubil debió abandonar cuando se rompió la suspensión trasera de su Hyundai i20. A partir de ese momento, Oje fue muy cauteloso, conformándose con el tercer lugar. Por su parte, Mikkelsen perdió tiempo por un trompo, circunstancias que le sirvieron al líder Thierry Nubil para estirar la ventaja sobre el noruego a 21 segundos. El domingo no hubo sorpresas. Se mantuvieron las principales posiciones y luego de su primer triunfo en el Rally de Italia, Ottanak consiguió el segundo en Alemania. La diferencia con Mikkelsen fue de 16 segundos. Tercero quedó Sebastiano Schiet, que vuelve a encabezar el campeonato de pilotos, 17 puntos por delante de Thierry Nubil. Además, gracias a este resultado, Thierry Nubil se metió en la conversación porque quedó a 33 puntos del francés cuando quedan solo tres competencias para el final de la temporada. La próxima será del 5 al 8 de octubre en España, el único Rally de superficie mixta del año.